Pues que onda amigos de YouTube, en este video les traigo una aplicación para descargar música totalmente gratis desde nuestro Android Es una aplicación tipo así, digamos, Hades, pero para nuestro teléfono Android La aplicación anda a full, está excelente, bueno, empecemos, se llama Invenio Carmen, está free en Play Store Bueno, simplemente la descargan y ya, acá arriba pueden elegir si quieren música o la apretan y cambia a video Ahí está, en video, en música, bueno, les dejamos algo, vamos a buscar a, no sé, a Pasto Nostra Pasto Nostra, ahí está, Pasto Nostra, le damos acá a buscar Ahí está buscando Les fijarán con todas las canciones, ya pueden ver O, como es, la canción que estoy escuchando, se llama ella Esperen que busque Esperemos que la encuentre Ahí, le sale algo Perdón, aquí no sale A ver, bebé Ahí está Pueden ver Ahí ya le pueden dar A la canción que quieren Bueno, era esa Y dan a Play Y ya Reprocederán sin descargarla Y si ustedes quieren pueden buscar si tienen letras No sé, ahí Hay algunas que tienen karaoke Esta nueva Y acá le van a descargar Y empezará a descargar automáticamente Ahí está Yo lo descargaría ya que yo no la tengo Pero descarga muy rápido Así que ustedes ahí pueden escoger Las canciones que dicen Está muy, muy buena Eso es cierto amigos, espero que les haya gustado No olviden suscribirse, darle a la manita de arriba Y visitar nuestra página La buscan en Facebook como Juegos y apps Android Vamos 1402 me gusta Vamos muchos Así que gracias Adiós